Con motivo de agilizar los procesos judiciales dejados de lado por la huelga indefinida de los trabajadores, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Tacna dio a conocer que han aumentado dos horas adicionales para resolver expedientes. Determinó que objetivo es concluir el trabajo pendiente a fines de este mes, teniendo en cuenta que algunos juzgados han comenzado a reprogramar audiencias. Los trabajadores ya desde que terminaron la huelga están desarrollando dos horas más de trabajo diarias y hemos terminado también una jornada sabatina para el día sábado 14 y para el día sábado 5 de julio, 14 de junio y 5 de julio. Entendiendo yo que con estas jornadas sabatinas donde vamos a trabajar todo el día y vamos a terminar de reprogramar las audiencias, ya hay juzgados que ya han reprogramado las audiencias dejadas de hacer durante la huelga de los trabajadores. Señaló que de modo preventivo se realizarán dos jornadas sabatinas, una el sábado 14 de junio y otra el 5 de julio, en caso no se logre concluir con todas las reprogramaciones hasta fin de mes. Por otro lado dio a conocer que el Poder Judicial resolvió que el Juzgado de Investigación Preparatoria Transitoria de la provincia de Barranca se convierta en el segundo juzgado penal liquidador transitorio de la provincia y distrito judicial de Tacna, desde el 15 de junio hasta el 15 de agosto. Demora mucho, en consecuencia hemos conseguido que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial nos traiga un juzgado penal liquidador, de modo que a partir del 16 de junio tenemos un primer juzgado penal liquidador y un segundo juzgado penal liquidador para poder liquidar todo lo que es antiguo y no tengamos mayor demora, porque justamente lo antiguo es el problema que hay actualmente. Con el nuevo modelo los expedientes terminan en su tiempo, pero los expedientes con el antiguo acuerdo de juzgado penal tenemos un gran dolor de cabeza. Cuya implementación se efectuará con las plazas de personal, mobiliario y equipos asignados previamente a dicho juzgado. Para De La Barra esta disposición es todo un alivio a la carga procesal, referente a expedientes complejos que se suscriben al antiguo Código Procesal Penal.